Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero presentaros una oferta de CPA que está pagando 5 dólares por cada registro. 5 dólares. Es una oferta bastante buena. No sé lo que va a durar porque es buena. Entonces, al ser buena puede saturarse pronto. Se trata de una oferta de email marketing. Está orientada a todas aquellas personas que hacen email. Además, tiene un nombre detrás muy, pero que muy interesante porque es una empresa sumamente conocida, pero ha cambiado el nombre. Y para cambiar el nombre va a potenciar el uso de la plataforma con el nuevo nombre. Y por eso nos está pagando a nosotros como marketers o como afiliados 5 dólares por cada registro a su cuenta gratuita. Si nosotros llevamos tráfico a su página y la gente se suscribe en la cuenta gratuita, ya por ese simple hecho nosotros ganamos 5 dólares. Te la voy a presentar para que corras rápidamente porque no sé cuánto tiempo esté disponible y tú tienes que aprovecharla. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estoy hablándote de Sendinblue. No sé si te acuerdas tú de Sendinblue. ¿Ves? Sendinblue. Sendinblue ahora es brevo. Sendinblue ahora es brevo. Se ha cambiado el nombre. Ha hecho una reforma de su página, de su imagen, de todo. Fíjate cómo está poniendo que ahora es cuatro veces más barato que antes y contactos invitados. En fin, hay una serie de cosas que ahora hacen de Sendinblue, que la gente conoce muy bien a Sendinblue. Y eso nos da una ventaja porque podemos hablar justamente de eso, de que Sendinblue ha mejorado, bla, bla, bla. Y ahora tienen una plataforma nueva. Es esta, brevo. Antes Sendinblue. Tienen más productos. Ha modificado completamente su plataforma. Tienen más funcionalidades. En fin, si te interesa el email marketing, bueno, tienes que verla. Vamos a los precios para que veas las versiones que tiene. Gratis. Gratis. Cero dólares al mes. Contactos ilimitados. 300 emails diarios. Plantillas. Editor drag and drop. Emails transaccionales, bla, bla, bla. Todo esto gratis. Contactos ilimitados. 300 emails diarios. Gratis. Luego ya vienen los planes de pago. Desde 19 dólares con contactos ilimitados. Todos son contactos ilimitados. Lo único que cambia son los emails que puedes enviar al día. Aquí son 300. Aquí son 20 mil. Aquí más 20 mil. Pero ya tienen automatización. Aquí no hay automatización. Bueno, ya tienen limitaciones y bla, bla, bla. Pero vamos a lo que nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es promocionar Brevo. Antes de InBlue, me voy a ir al final de la página y ves donde dice Comunidad. Aquí en esta parte. Tú te vas a la sección de Partner. Y en Partners. Partner with Brevo. Grow with us. Consigue premios, soporte y herramientas que necesitas para tener éxito como nuestro afiliado o nuestro partner. Y aquí ya no es como antes. Tienen diferentes formas de ser afiliado. Podemos ser agencia o consultores, bloggers o influencers, venturi companies o asociaciones o integraciones. Nosotros, nosotros caemos en la categoría de bloggers e influencers. Me voy a ir hacia abajo y dice que lideres la forma en que se hace el marketing digital, bla, bla, bla. Le voy a dar clic a lo que seríamos nosotros, que es bloggers e influencers. Y aquí dice, conviértete en un afiliado de Brevo. Conviértete en un afiliado. Los beneficios. Mira, 5 dólares. Bueno, en este caso euros, porque yo estoy en España. 5 euros cada vez que un referido cree una cuenta gratuita en Brevo. Y si el usuario compra una suscripción recurrente, además va a recibir 100 dólares adicionales. Esto está genial. Esto está genial. Esto está muy, pero que muy bien. Aquí nos dicen que, bueno, podemos tener grandes conversiones. Los pagos son rápidos. Pagos mensuales. Solamente se procesan por PayPal o cuenta bancaria. Ahí hay un pequeño problemilla. Si no tienes o bien PayPal o cuenta bancaria, pues no te van a poder pagar tus comisiones. Usan Tapfiliate. A mí particularmente no me gusta Tapfiliate. Pero, oye, si es la plataforma que ellos eligieron, a mí me da igual. No pasa nada. Las comisiones te las muestran en tiempo real y las galletitas duran 90 días. Solo 90 días. Eso sí. Tienes que estar atento con los anuncios que pones o los posts que pones si vas a hacer tráfico orgánico. Porque solo te duran 90 días las cookies, las galletitas. Y le vamos a dar en Become an Affiliate. Clic en Become an Affiliate. Y dice que te unas a nuestro programa promocional para bloggers y publishers. Es decir, nosotros. 5 euros por comisión cuando alguien cree su cuenta gratuita. Y si el usuario comprar una suscripción, recibiremos 100 dólares. En tiempo real. Para entrar, atento con este tema también, nos piden un email con dominio propio. No vale Gmail, no vale Hotmail, no vale ningún gratuito. Tenemos que tener un dominio propio. Si no tienes, puedes comprarte uno que no son tan caros. Son baratitos. Importante. La cuenta estará bajo revisión automáticamente. Todas las cuentas, todas las que creemos, las van a revisar automáticamente. Es decir, tenemos que esperar para que nos autoricen. Y aquí viene la trampa. Atento. Aquí viene la trampa. Porque pagan muy bien. Pagan súper bien. Pero para que nuestra cuenta sea validada, tenemos que tener al menos un referido de pago. Con eso, ya nos pagan a nosotros todos los gratuitos que hayamos hecho. Y si no hay un referido de pago, nuestra cuenta no será validada. Y por lo tanto, no nos pagarán. Luego ya es seguir el proceso de convertirte en afriado. En tu nombre, en tu correo, en tu password, bla, bla, bla. Y te das de alta. No tardan mucho en darte de alta. Voy a entrar para que veas la interfase. Esta es la interfaz. ¿Ves? Es feita. A mí no me gusta. La verdad es bastante fea. Pero oye, es la que ellos han elegido. Tenemos aquí los clics que hemos hecho. Los en 28 días, bla, bla, bla. Es muy sencilla. Es una página súper sencillita. Los reportes que tenemos aquí listos. Las conversiones. Si hubiera, esta cuenta es nuevecita. Me la acaban de aprobar. Así que no tiene absolutamente nada. Vienen las fuentes de tráfico. Si queremos poner nuevas fuentes de tráfico, bueno, pues podemos ponerlo. Y los pagos. Y aquí no hay pagos porque no hemos hecho nada. La ayuda general. Una vez hayamos aprobado tus comisiones, podemos generar un desembolso. A pagar, bla, bla, bla. Aquí no hay nada todavía porque es una cuenta absolutamente nueva. Nos dan el mensaje de bienvenida, bienvenidos, bla, bla, bla. Y ya está. Es una oportunidad muy buena para trabajar con Brevo, que antes era SendinBlue. Se han mejorado, así que quieren lavar la cara, lavar todo. Y por eso han creado esta nueva plataforma. Y además están pagando muy bien. Si ya tienes experiencia promocionando este tipo de servicios, hombre, es un momento súper, súper bueno para que tú empieces a trabajar este tipo de promociones. Y si no, oye, date una oportunidad porque es una oferta bastante buena. Cinco dólares por cada registro gratuito. Lo único malo es que si no tienes un usuario de pago, bueno, pues no te pagarán. Pero mírate los precios que no son nada caros. Ves el starter, 19 dólares al mes. Contactos invitados. 20.000 emails al mes. Esto al mes. Pero no tiene límite de envío diarios. No tiene logotipo. No tiene logo de SendinBlue. Te dan informes. Y te dan soporte por email. Estúdate la página porque lo ideal es que alguno de tus registros de gratuito se convierta en pago. Y entonces, además de los cinco dólares que hayas generado por todos los demás suscriptores, tendrás 100 dólares más por cualquiera de estos planes. 100 dólares. 100 dólares por registro de pago. Que es súper buen dinero. Bueno, marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que te haya gustado este vídeo en el cual te estoy dando una oferta súper buena que está pagando muy, pero que muy bien. Y es momento de aprovecharla ahora que no está saturada porque la acaban de sacar hace muy poquitito tiempo y puede ser de los primeros en generar dinero con SendinBlue. Algunos están haciendo ya publicidad de pago. Te advierto para que tú tomes nota y decidas si te conviene o no ganar estos dineritos con Brevo antes SendinBlue. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!